Mira, si no te casas, no vas a recibir la herencia de tu papá. ¿Tú eres Felipe de Santis? ¿El chef Felipe de Santis? Sí, te conozco. ¡Claro! Fuiste a la Universidad Gastronómica a darnos una plática y también te vi una muestra hace poco. ¿Estudias gastronomía? Ajá. ¿Tienes novio? No, ni para nada. ¿Y crees en el amor a primera vista? Es muy poco tiempo para buscar, encontrar y casarte con la mujer de tu vida. ¿No te había dicho? ¿Ya la encontré? ¿Te digas? Sí. Buenos días, Isabel. Hola. Hola. Hasta que te conozco. Y sí, eres preciosa de verdad. ¿Ya la encontramos la solución? Ya. Pues esa solución no me gusta, no me satisface, me repugna. Y tú deberías sentirte igual. ¿Cómo puedes engañar a esa pobre chava? ¿Y cómo puedes decirle que la quieres cuando estás a punto de ver en la casa? No puedo vivir sin ti.